¡Hola, hola! Este 9 de septiembre me recuerdan a mí. Así es, yo soy San Pedro Claver, y hoy te voy a contar sobre algunos superpoderes que Dios me regaló. Soy originario de España. Siendo niño, trabajé en el campo con mis padres, y siendo ya un adulto, entré al seminario, donde me ordené sacerdote. Sin embargo, Dios me llamó para algo más. Me concedió el superpoder de ser misionero, por lo que acompañé a mis hermanos monjes a América. En América, me encontré con esclavos que estaban sufriendo muchos abusos por parte de los españoles. Los soldados los maltrataban, y vivían muy tristes. Usando mi supervalentía, me les enfrenté a los soldados, para defender a los esclavos, diciéndoles que ellos también son hijos de Dios. Esto hizo que me sancionaran muchas veces, pero no me importó. Por lo que usando mi superpoder de evangelizador, prediqué la palabra de Dios a todos los esclavos, lo cual les animó muchísimo para luchar por su libertad. Con todo esto, y con estos superpoderes, misión, valentía y evangelización, pido a Dios por todos los que van de misiones, y por todos los esclavos. ¿Te ha gustado alguno de mis superpoderes? Seguro tú también tienes superpoderes, así que ahora, úsalos mucho, para que sigas siendo el santo superhéroe de tu hogar. ¡Arivederchi! 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 ¡Arivederchi!